El gobierno de Sánchez, el gobierno enchufa a sus fieles en puestos de comunicación del Estado a un mes de las elecciones. Dice, el gobierno empieza a hacer las maletas. En Moncloa parecen dar por hecho, por mucha bravura política que haya mostrado Pedro Sánchez convocando elecciones generales el día siguiente de un batacazo antológico, que el 23J les va a tocar hacer mudanza. Uno de estos síntomas de debilidad lo ha mostrado el Ejecutivo convocando de prisa y corriendo 101 plazas para periodistas en la estructura del Estado. Cerca de la mitad de estas plazas corresponden al Ministerio de Política Territorial, nicho de enchufados de delegaciones y subdelegaciones del gobierno. Cuando llegue Fijo tendrá el enemigo dentro, señala una fuente conocedora del funcionamiento del Estado. Hay dos factores que delatan que esta convocatoria no es una más de Moncloa. Por un lado, que la fecha límite sea el 28 de junio y deja sin margen de maniobra a muchos posibles interesados. Y la otra, es la premura de la convocatoria, claramente provocada por el anuncio de las elecciones generales y va complicando la libre concurrencia de quién podría presentarse. Muchos, de hechos, ni llegarán a enterarse de que existe esta convocatoria. Señor Dávila, ¿qué opina usted de que se puedan meter 101 periodistas enchufados dentro de las estructuras del Estado así de golpe de porazo? Pues estamos en lo mismo. Es cuando hay una falta de respeto, cuando realmente se dice que uno es demócrata, es decir, que quiere la participación del pueblo y quiere someterse a esa opinión del pueblo y cuando se actúa, pues que uno no se lo cree porque es mentira, es un mentiroso. Es decir, está utilizando las instituciones y considera que las instituciones son suyas. De manera que lo que hace es, oye, pues coloco a mi gente que evidentemente va a dificultar el gobierno que venga porque esa gente lo que tiene es que ser fiel a aquel a quien le ha dado el puesto, a quien le ha dado el cargo, a quien le ha dado el sueldo. En fin, la fidelidad perruna. Es considerar que las instituciones están al servicio del partido, del Partido Socialista, del Partido Comunista, porque esto de decir que está al servicio del partido suena a la Rusia comunista o a la China comunista y no realmente creer que, oye, yo lo que tengo que trabajar es por el bien común de los españoles, tendrá el proyecto, que evidentemente yo estoy completamente en desacuerdo de él, pero, oye, que se someta realmente a la opinión de los españoles, pero no que colonice las instituciones como si exclusivamente tuvieran que funcionar desde el punto de vista socialista y no haya socialista, sino desgraciadamente desde la impunidad del crimen. Bueno, esto no conocer como uno no se lee el BOE todos los días, pero debería ser obligatorio leerse el BOE y no solo del Partido Socialista, de todos los partidos se publican este tipo de ofertas de empleo público que no es para ser funcionario, evidentemente, porque un funcionario tiene que hacer una oposición, son ofertas de empleo público y que se publican abiertamente a todos para, en el caso de que cumplan los requisitos técnicos y profesionales, o sea, currículum, puedan realizar esa, tener esa opción. De modo que, y tampoco es fijo, es decir, que en el momento en el que determinen los diferentes ministerios o organismos que necesiten cubrir esas plazas, pues se terminan, ¿no? Son plazas de oposición y de funcionarios, o sea, no cargan cuando llegue un nuevo gobierno es que tienen esa parte de personas que luego tienen que ir cargando y evidentemente tampoco piden el carnet ideológico, es decir, contratan a un profesional pero no preguntan evidentemente a qué partido votan. Yo creo que habría que empezar a impugnar esa 101 plazas. Pero cuando vas a impugnar, pues está abierto a todos, pues como es una oferta de empleo público. A 101 suyos. Pero aquí lo que debe aprender Feijóo es a lo que no hizo el Partido Popular de José María Aznar, es decir, a relevar de todo tipo de cargo importante a cualquier persona que haya dependido del gobierno de Pedro Sánchez y ahí nos evitaremos problemas como los que tuvo, por ejemplo, Aznar en interior.